La extradición de ecuatorianos está prohibida sin importar cuántos delitos se cometan. El presidente Guillermo Lazo requiere retirar ese candado constitucional y permitirlo para quienes cometan delitos vinculados especialmente al narcotráfico. Para esto, con el proyecto de referéndum, el Ejecutivo propone emendar el artículo 79, que dice que en ningún caso se condenará la extradición de un ecuatoriano o ecuatoriana. Su juzgamiento se ejecutará en las leyes de Ecuador. Y agregar un texto que diga, excepto para delitos relacionados con el crimen organizado transaccional. Y también agrega que los procesos de extradición garantizarán el trato justo y se efectuarán de conformidad con los previstos en los tratos internacionales ratificados por Ecuador. En ningún caso se procederá cuando la solicitud se haya presentado con el fin de perseguir o sancionar a una persona con razón de sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, ideología u opiniones políticas. Existen razones fundadas para creer que las personas caídas estarían en peligro de ser sometidas a torturas, tratos crueles e inhumanos. El texto planteado por el primer mandatario se plantea la extradición con cuatro ejemplos de delitos como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de migrantes. El gobierno de Lazo sostiene que la extradición es un mecanismo de cooperación internacional para combatir la impunidad. La propuesta tiene sus defensores y detractores. Una de las principales críticas es que no resolverá el problema de la inseguridad. Así como países que sí permiten la extradición de sus ciudadanos como México y Colombia no han logrado una mejora con sus condiciones de seguridad pese a la medida. Informo para ustedes, Roger Vivaque.